hermosa barriguña barriguña, le falta el arito ¿tú puedes decir lo mismo? guatona no, no puedo decir lo mismo ¿tú te pondrías un arito ahí? ¿tienes? eres tan vulgar, Matías Díaz tuviste arito en el ombligo obvio que tuviste arito en el ombligo tan boquén, huevona ay chucha ay conchetumate, ahí está ¿te puedes poner? sí, un argoll se rompe la telita y entra ahora que los domingos están de vuelta ay, pero ya no podemos echar la barriguña el otro día me dijeron que era un flaco falso ¿quién te dijo esa pesadez? esa verdad, pero pesadez un tipiño un tipiño me dijo así como oye, te veis más flaco y toda la hueá pero tenís tus carnes yo encuentro que es una mentira, amiga tú estás muy flaca, eras muy flaca yo me sentí bien igual ¿te gustó? ¿por qué tú tienes lindas piernas? tengo, sí ¿a qué la abren? 24-7 apenas Fernando se va es muy pacífico lo cual es cierto porque ahora Fernando no va a estar en todo el medio y ahí viene el maricón una semana que estuvo afuera el maricón le encontré el ojo en el conserjería se le cayó el ojo disculpe se le cayó el ojo los vecinos dejaron en el grupo escribieron vecinos, no sé de quién será este resto lo dejaron con su ingeniería para devolverlo bueno, si era yo y usaba y ahorita perdón usaba y ahorita así como larguito colgante ¿te acordás? pendiente de un sarsillo estos que se ponían como en la ceja así, no cerradito sino que estos que tenían puntitas ya, sí, como pesas uno que tenía como un brillito arriba y el otro colgando más pequeño ah, qué hermoso yo tuve también pero no en el ombligo en la ceja porque soy muy lesbiana las lesbianas con pelito corto y cejita Isabel Fernández era tú la dimasión sí me pasó ¿te gustaba la Isa Fernández? me gustaba la Isa Fernández ¿Esa Fernández es su nombre? sí, me gustaba la Isa Fernández creo que era muy dos milera y era la única lesbiana que conocía antes de conocer a Javier Amena porque Javier Amena y yo tenemos un laxo un laxo un vínculo hay un lazo entre nosotras que ella no sabe un hilito rojo que nos une con Javier Amena yo me gustaba mucho a la Isa Fernández ¿te entrevistaste a Javier Amena? sí, pues estuve acá y yo traté de hacérmela bonita ni me meo pero ni me meo ¿te acuerdas? y todo estaba la Pamela y la Pamela se cagaba de la risa hasta el día de hoy me huea oye, es que amiga yo te vi ahí tan emocionada yo estaba emocionada porque es la lesbiana de Chile es la queen lesbiana real está como Gabriela Mistral Javier Amena es verdad ¿qué más si no? Isa Fernández tercer lugar que lo haya reconocido sí, claro sí, que fuera así de famosa además sí sí, la queen lesbiana y tú no perdiendo oportunidad también yo todo el tiempo queriendo ¿qué opina tu pareja de haberte visto en vivo haberte visto en video coqueteando a la Javier Amena lo bueno es que ella sabe se debe haber reído se reió mucho a mandíbulas a batir decía lo que quería porque además en ese momento yo me iba de vacaciones a Europa se supone que en octubre ya yo ya vivía en Madrid entonces lejos o sea, después cuando ya terminamos el weo fue como ay sí, te podría ir a ver y la wea maricón me quedó mirando así no 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 me dijo nada 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 se quedó callando y yo dije que bueno me intenté eso que te pasó me recuerda mucho a cuando ¿recuerdas cuando fuimos a la casa de Fernando? ya y la mamá de Fernando me hizo como el te hizo el mismo adiós así mismo te recuerdo a ti sí te recuerdo y uno queda ahí pues mira yo por lo menos lo intenté y pucha que lo he intentado yo quiero ser amiguitos Javier Amena me encantaría ser amiguitos y tenía la pasada porque teníamos como buen onda pero después como que no hablamos en verdad ya te he venido a ver a ti y uno se metió ahí porque Javier somos amigos de lejos yo soy de los amigos que no les gusta verse pero de los amigos de internet me parece súper queremos de juntarnos nunca sí tomamos un gin obvio que sí no pasó nunca me ha pasado con tanta gente había una joven escritoreza escritoreza poetista una escritoreza una escritoriana escrotas esa era otra joven ella me gustó escritoreana una joven escritoreza afamada muy buena escritora admirada radicada en el mundo del extranjero ¿estás hablando Isabel Allende? parece que sí Isabel Allende justamente Isabel Allende Isabel Allende me escribió y me dijo voy a estar en Chile tomámonos unos gin y yo quería ir pero hay algo en mí esta es la fábula del sapo y el escorpión hay algo en mi naturaleza que no me permitió nunca sentir esa cita y decir que sí es que tú eres poco de eso sí voy sí voy nunca pasó es que tú quieres ser sociable pero al momento en los que vos no lo logras estás mirando Isabel Allende repitamos ese gin y hagamos que suceda hagamos que suceda bueno para eso si para acá hasta con los amigos es difícil es difícil les digo que sí después es como es bueno para aprender a la gente así como ya vamos de carrete y después se tira el sillón no yo no quiero ir hay una parte mía que tiene todavía el ímpetu de un 20 añero que quiere festejar festividad y todo y como vamos pasemos al lado bien agarramos una combi y todo eso ponémonos de mano como decís ponémonos de mano que me ha rido esa hueá ponémonos que chucho porque están tan encoqueir que ponémonos de mano agarrémonos del poto claro empeliciza con los amigos y después al ratito como que aparece mi yo real y dice como que vaya a ir que vaya a ir vieja vieja que está adelantado vieja acuétate a dormir y me toca ir a dormir eso es lo que me corresponde a mí realmente entonces siempre le falla a la gente es que voy cansada la vida adulta es verdad yo estoy chato voy a ser honesto que yo este mes no he tenido ni un puto día libre hoy era mi día libre me tocó venir a grabar y dormí hasta súper tarde llegué ayer a las 9 de la noche fue tuve que era un cumpleaños más encima pero digamos lo que te fuiste de voy a abrirle esta sesión diciendo que Fernando se fue igual de vacaciones un poquito al norte con esa persona que todos conocemos yo me fui al norte te vi en toples donde nos encontramos te vi en toples no pues si en toples estaba ahí en una playa en toples es verdad mostrando al hombre y con los pechos en la arena tú estabas en toples llegaste con un bronceado magnífico tú ya no tienes marcado el bretel del sostén no ya no si estaba en playa luna es verdad no si estuvo divino el carnaval en el norte con la fuerza del sol la rica divina estupendo lo pasamos bien lo pasé super bien después me fui a Chiloés en Chiloés estuve en un hotel ay que te morí porque tenía mi propia sauna y lo ocupaste en el baño adentro del baño del hotel había un sauna tú entrabas y ahí habían tres viejos en pelota ay que deleite vivían en esa sauna y iba a hacer cruces uno de esos era Matías había llegado y otro era un amigo que tengo yo que es bueno para los saunas y por primera me metí un sauna y lo disfruté que bacán y que hiciste en esa sauna acto amatorio no es que las saunas no son sexy no y como cuando están los viejos así con la toallita y mostrando pero este era tú solo en una en un sauna chiquitito muy sexy y tú como mujer soltera no llevaste a nadie no 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 porque ese día además me quedé solo en Dalcaue porque yo iba con el prete que es mi productor de los shows y por qué decir los reproductores no pero en el norte no tuviste un pequeño veranito de San Juan no porque el tarde de cumpleaños se fue pero en el norte un pequeño veranito de San Juan no ni en el norte ni en el sur y acá en Santiago no yo soy sola yo soy sola y con lo que sí me encontré en las Arica fue con la Catalina y pareja le pasa que Fernando vamos a decirlo le va a pedir perdonar a la gente de Arica Fernando qué vergüenza Fernando me sigue a todos lados yo no puedo más con este maricón es una cosa impresionante le digo hasta allá hasta Europa quiere seguirme el maricón puede más conmigo entonces claro yo andaba allá con mi pareja que ella es de allá ariqueña y le quería pedir perdón a la gente de Arica porque dice la payasa mal soberano ridículo soberano ridículo maricón me quedé en blanco en medio del escenario y Fernando parece que me gritaba y pa' qué y pa' qué no fue más parte de mi show y pa' qué y pa' qué y la mamá y yo así no pude y la gente bravo bravo es que ¿sabéis cuál fue el problema? que fueron las amigas de esta hueona y ese es el problema no lleven amigas me pusieron todo el mundo me puso nerviosa todo el mundo todo el mundo pero sobre todo y yo decía voy a estar haciendo el ridículo más encima al frente de toda esta gente y además al frente de todas estas mariconas que obviamente no tienen más vida que hablar de mí entonces iba a ser la vas a reír de todo ese grupo de gente de amigas de estas personas y lo fuiste sí po' lo hice muy mal pero después te presentaste en el Guana Fest ay sí lo pasamos bien en el Guana Fest conocí chiquillas muy entretenidas muy bacanas sí pero no no había algunas lesbianitas tiernas pero sabes que me doy cuenta que nadie me pide foto solo contigo nadie me 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 meo nadie nadie me me meo y yo estaba esperando un poco ya porque yo me pongo así usted me puse vulgar pero que estoy acostumbrada estoy acostumbrada contigo y tu éxito entonces ahora no fue tan exitoso nadie me meo pero estuvo bien lo pasé bien lo bonito pero me hablan a la otra gente o era un nomeo general a nadie no tengo idea bien porque yo solamente me fijo en mí no pero fue acá fue acá lo pasé súper bien te maquillaste y todo para que te pidieran fotos te maquillé y todo para que te pidieran fotos y nada yo lo digo si una niña que era amiga de una de estas mariconas que estaba ahí me dijo oye que eres bonita y yo le dije y eso es suficiente muchas gracias es que tengo un muy buen maquillador mi amiga mi amiga ay verdad que fue esa oye Roberto oye y hablando de experiencias peritoanales ¿cómo ha estado tu mes de María? porque la matilla es día sepan ustedes queridos auditores que el capítulo del lunes pasado estuvo grabado dos semanas antes han pasado dos semanas en las que estas personas no se han visto no ¿cómo ha estado tu mes de María? ¿qué pasaría? mi veranito de San Juan mes de Matías mes de Matías mes de Matías mes de Matías mes de Mesías bien oye ¿a quién le estoy conédate ahora? no mira contigo no hay un costo todo empezó todo empezó es que sabés que he tenido como cosas muy muy así como que como que no quiere entonces tú no pero ¿cómo que no quiere? ¿con quién va a pasar este 14 febrero si es pasado mañana? no lo no tengo nada todavía no tengo nada nada planificado yo voy a estar solita ¿por qué? porque soy solita también pero si tú eres mujer casada pero mi mujer anda en otro lado qué triste historia porque yo también este 14 febrero maravilloso lo paso sola así empezamos este programa con mucha mucha esperanza mucho amor sobre todo amor a mi flaquita Irma aquí el tucupido anal tucupido anal suena como tucupido anal tucupido anal tucupido anal el caballo homosexual de las montañas esto es inaceptable al frente la María Fernanda también conocida como la tucupido en el mundo de mi Instagram apetito pelado y con los rulos y la única la lesbiana de la casa la ñusta lesbiana de la casa la ñusta la ñusta se cree ella arroba takakaje y esto es dijo la otra ¿qué otra? bueno el otro día estaba en en Chilo ella me presenté hoy en Chilo hay que me trataran bien ¡ah! ¡otra más! que se va a pegar ella sigue también ella no puede no figurar no es que ella tiene que hacerlo porque si alguien tose también tiene que tose y se sepa que tuvimos que empezar de nuevo esta vuelta del capítulo porque toseó el el tío de los controles la persona no binaria de los controles la persona no binaria que está enferme empezamos de nuevo y ella tenía que ponerse a toser sigue no puede ser menos así es estoy con una alergia amigdalita a ti amigdalita a ti ya sigue ¿qué te pasó? ¿que acaso viste al mismísimo Trauco? estoy amigdalada ¿viste al mismísimo Trauco? no fui al Chiloés saludo al Yerco que me trató divino del bar y al hotel que era divino es el que tenía esa una precisamente y fui y me presentaron la María Fernanda un tordo a monospilucho contiene un podcast tuvo un podcast un nuevo podcast que dijo la otra y el público gritó una persona ¿qué otra? ¡ay! me encanta eso lo pueden gritar en vivo el 27 de febrero fíjate ¿por qué? porque vamos a estar en Palermo en Santiago en Santiago no te lo puedo llegar a creer sí así que usted el 27 vaya a comprar sus entradas que se hago tan pronto me encantaría que me avisaran cuando pasan esas cosas nunca te vamos a avisar no sabía no tenía idea me acaba de sorprender porque la tanta huevona no lee el grupo mandamos el afiche mandamos la fecha y le digo está llegando y no me pesca y yo sé que este maricón solo mira el celular solo mira el celular todo el día y no es capaz de decir hoy así voy para allá o cualquier cosa te odio Matías yo los amo tanto ¿qué opinamos del día de San Valentín? del San Valentín yo lo encuentro muy vulgar ¿nunca lo hay celebrado? yo te apuesto que sí te apuesto que no lo hay celebrado no jamás por sola lo celebré una vez una vez ya a todas lo hemos celebrado una vez pero una sola vez y fue a los siete años ay que mentirosa la matía con mi por lo la que me obligó mi papá Melania Wander que se llama Melania y me obligaron te obligaron tu papá te obligó mi mamá me compró un librito así como para colorear y me dijo vaya a regalárselo a la niña a la Melania le volvió en un regalo en un papelito y le puso así como te quiero y bla 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 y yo así como se lo pasé nomás y esa misma noche Matías disculpa tú en tu infancia creciste en la India ¿por qué? tus matrimonios arreglados de casta a los siete años te mandaron a un elefante ¿cómo te mandaron a los siete años? todos un elefante arriba un elefante hindú con Ganesha lo acompañaba yo era Montpetit todos o sea mi papá todas las mujeres siempre todas las mamás de las niñitas en esa época querían comprometer a sus hijas conmigo ¿por qué no se le acudió nunca? porque le decían que yo era demasiado educado y querían un hombre como yo para su hija pero a los siete años Mariana ¿qué te andan poniendo? uno no sabe de esas cosas esa gente vulgar de esa época es una constante que a los niñitos varones cola le digan que son educaditos cuando es chico el problema es que después se les pasa se les pasa sobre todo a ti la educación esa educación ya no existe yo soy muy vulgar así que si usted quiere tener un hijo heterosexual hágalo defecar en la calle escupir por las ventanas de los autos y hablar eso es sí no le enseñé palabras ¿y te mandaron con tu papelito? me mandaron con el papelito y mi papá llama ¿esta niña dónde era? ¿era vecina? sí era como la calle al frente como la calle y tu papá se dijo bueno estás mi campeón sí mi papá había llegado ya a la casa y me dice vamos a salir en la noche con ese tono amargonado ¿te dijo tu papá salir en la noche? no mi papá era más ronquito era más ronquito pero tenía el tono en la noche muy engolado de ahí tú aprendiste porque hoy día estábamos viendo La Nani dentro del sitcom Matías y María Fernando estábamos viendo La Nani le dije nunca vi La Nani Matías Díaz ¿dónde sucede esta historia? y Matías me responde en Nueva York Manhattan ¿a qué le gusta hacer eso? en Manhattan Manhattan pero anda a hacerlo leer una palabra difícil no como la estación de metro no en Drújula no puede en Drújula no puede Manhattan Manhattan tu papá te poseyó sí te ha engolado y ahí me dice me dice ¿qué engolado? ¿qué engolado? la voz como que engolado como así como colababa la boca sí como veo gruesosito te fijas o no yo lo tengo engolado Matías ¿qué? yo tenía engolado yo no sé que tan engolado lo tengas últimamente me dijeron que lo tenía engolado engolar de resonancia gutural a la voz dar resonancia gutural a la voz eso es engolar ya po igual puede tener el hoyo engolado yo sabía yo sabía por eso las huevas querían casarme con su hija porque yo sabía palabras rimbombantes que no sabía nadie yo decía explosar cuando era explosar 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 explosación no sé cómo es ahora porque a mí se me pasó chupé el primer pico el primer pico se me quedaron todas las palabras en el primer pico que chupé se me fueron toda la educación toda la educación todas las palabras que me quedaron pejar me puse brava la bichuna me puse loca loca ordinaria olvidé todo quisofrénico esa bichuna quedó en la rae era un pequeño la luz y ahí mi papá dice vamos a ir a comer en la noche y ahí mi papá me dice avísale a la Melanie que vamos a ir a comer a la noche yo le le pillé a la Melanie espero que sea como Smith no puedo decirlo Melanie ha pillado gringo Donovan no mi primera mi primera por Lola en Kinder de la que yo estaba enamorado porque tenía la Barbie mariposa en el vestido que tenía una varita y las movía así ella me prestaba esa pero estás enamorado tú siempre siempre ha sido así enamorada de lo que tiene la gente y ahí me llevaban a cervecitas pero ella tenía un nombre muy bonito se llamaba si estás ahí me escuchas y todo esto se enamoró de ti por la que tenías no por ti misma contáctame y regálame tu Barbie se llamaba Camila Rietor ella fue mi mi primer amor mujer pero en realidad por internet y si alguien tiene el apellido Rietor seguido del nombre Camila podemos decir su nombre pero de la Melanie Salinas es que la Melanie la Melanie la he visto ahora de grande entonces ¿y cómo está la Melanie? no puedo hablar de eso te dio miedo te dio miedo por favor te dio miedo porque bueno pero ¿dónde fueron con la Melanie? ¿dónde fueron a comer? tres peras y un y una habían abierto recién el McDonough en Manhattan estamos en Manhattan y fuimos al McDonough no vivía ahí todavía fuimos al McDonough y justo había los Hot Wheels y la Barbie y llevábamos la cabra curada para el McDonough y ya mi mamá dice así como en el McDonough en la caja de McDonough dice quiero una niñita y dos niñitos para llevar por favor mi mamá pero una santa pero tremenda para que te dieran el monito y toda la wea y yo miro a mi mamá así como con unos ojos y mi mamá dice dos niñas y un niño y nos vamos a la mesa y la Melanie pensando no voy a tener hijo mi sueño de convertirme en mamá y quedo aquí este es el sueño de la pobre Melanie voy a ser mamá de estas dos porque pensé que las dos eran para ella que generosa que generosa la señora Anaí no porque ya todos sacaron sus juguetitos y como yo sabía que mi mamá había hecho el marullo mi mamá me dijo no los saquí hasta que lleguemos a la casa ya entonces yo dejé la wea y empecé a comer y mi papá decía ya vos Matías que te tocó porque el Felipe había sacado como el Hot Wheels la Melanie había sacado su barbiecita y toda la wea barbiecita era una mini barbie el 14 de febrero una barbiecita una barbiecita una barbiecita una barbiecita una barbiecita muy decepcionada una barbiecita una barbiecita después de dos manhattans más años en manhattas en McDonald's en el McDonald's con barbie barbie ya y una barbie una barbiecita barbiecita como tiras un chancho mi papá dice ya Matías saca la wea para ver que te salió y yo ay no papá estoy comiendo por favor después de la cena de veras quiero una cena una cena romántica yo era muy ciútica después de la cena chaperón por favor chaperón y estaba comiéndome hamburguesita mi play queso esa época y las papitas y mi papá ya pues Matías muestra no voy a ir a los juegos y yo pero todo el rato evadiendo bajo y ya me había comido todo Matías y el juguete puta que wea tu papá no tenía nada más que hacer el caballero para mí que había cachado el marullo que había hecho mi ama y ahí como que saco los papeles y toda la wea y le digo ay es esto y mi papá lo agarra y se lo pasa a mi mamá y le dice anda devolver esa wea que pesado yo veía como si iba mi Barbie no se rompía mi corazón y se devolvía y me trajeron un auto que tengo hasta el día de hoy que es un Hot Wheels azul con llamitas me encantaban los Hot Wheels lo odiaba era lo más feo yo quería esa Barbie que a los dos días se le ponía el pelo pero como como horrendo y esa fue por eso yo no celebré nunca más Halloween por eso Matías nunca más se disfrazó ay no por eso no celebré nunca más San Valentín porque el 96 97 la pasé muy mal a mí también me pasó eso para un amiguito me invitó también a comer a McDonald's quizás eras tú Matías y yo soy Melania Wander no mi hermano me dejó ir así me iba a pasar yo quizás quizás me hubiera casado con ese niño hoy día sería heterosexual hoy día tendría hijos y una gran mansión probablemente en chicureos en chicureos tu papá weona es que los papás ¿por qué tus historias son así? ¿qué hubiera opinado tu papá de ver a la señorita en la que te convertiste? estaría muy orgulloso no sé yo creo que igual lo hubiese superado lo hubiese costado pero lo hubiese superado o yo quiero creer yo elijo creer ya está bien porque no sabe nadie sabe oye por cierto la festibilidad de San Valentín ¿saben cuál es su origen? ¿se imaginan? es un origen católico de la iglesia pero se ha perdido el origen siento yo no sé cuál es el origen pero yo siento que se ha perdido ¿por qué? ¿cuál era la idea de San Valentín en una persona que unía hombre y mujer sobre todo? ¿no es griego esa hueá o no? ¿no? ¿es una festividad católica te lo entendió? pero justamente María Catalina esta festividad asimilada por la iglesia católica se asimiló se remota al siglo III en Roma donde un sacerdote llamado Valentín nombre culiao Valentín se puso al orden del emperador Claudio II quien decidió prohibir la celebración de los matrimonios para los jóvenes considerando que los solteros sin familia eran mejores soldados ya que tenían menos ataduras y vínculos sentimentales pero gay tiene toda la razón entonces Valentín opuesto al decreto del emperador comenzó a celebrar el secreto matrimonio para jóvenes enamorados ah se casaban de ahí se popularizó que San Valentín sea el patrón de los enamorados yo creo que hay harto de matrimonio en San Valentín el 14 de febrero del año 270 ¿puedes haberlo conocido Catalina? si éramos compañeros dos años después me casó de hecho con mi primer hombre que explicación de mierda igual no me gustó pone como en un lugar rebelde el amor heterosexual una lata el amor heterosexual es como Roma y Julieta como que están si están hechos para casar si tú crees que este emperador no iba a permitir que la gente se casara después se pueden casar igual si la gente siempre se puede casar lo que pasa es que no quería que se casaran jóvenes porque era el emperador tenía su tenía su morbo tenía su morbo y yo siento que se ha desvirtuado el sentido inicial por el cual Valentín Trujillo el gran pianista el gran pianista y tío Valentín entregó su vida bueno el motivo por el cual terminó siendo esta festividad comercial pero es que a todos hay que sacarle plata te hay fijado que terrible te hay fijado pero ustedes no encuentran una vulgaría al puerto de un buque en los regalos de San Valentín esos globos esos peluches que ese oso con un corazón rojo te amo no te lo puede regalar nadie después de segundo medio si es verdad yo estoy de acuerdo yo diría que de quinto básico no yo diría segundo medio 15 años 15 años es que depende de las épocas y el maxi globo del te amo no sé que es eso es que tiene un que tan amado ah no nunca te han amado y los hombres y tantos hombres que ha pasado no porque te culan a pelo no es que te amen no creo que sí quieren sacar de tu néctar como una abeja sacada una flor yo creo que sí me amaron y te han sacado ese néctar más de algunas dos tres y cuatro veces el otro día pillamos evidencia en el baño concha tomar empezamos de unos ciertos aguijones con néctar eran profilácticos eran ay verdad con néctar con néctar watts con néctar amargo néctar de amor y digámoslo que no estaban llenos de néctar pero por eso ustedes están en contra del amor ¿por qué? ¿por qué no te han regalado el tosito de peluche ¿te llegó alguna vez un regalo? sí obvio sí yo te parolíe con hombres además hasta los 15 de hecho me llegó la horrible rosa celeste nada más la multicolor ¿y qué hacer en un día de San Valentín entonces? mira yo me acuerdo que la primera vez porque según ustedes se han amargado ustedes según ustedes no se puede hacer nada es que sabéis que nosotros tenemos un problema que tiene que ver la heterosexualidad mira la ella mira la ella la que no es amarga se amarga para su cumpleaños para navidad para año nuevo y para San Valentín ahora que no todavía no pasa San Valentín vamos a ver el día de San Valentín si está tan feliz y toda la cosa obvio que va a ir a comer va a ir a comer estoy soltera ¿no tienes nada que decirle a tu público? yo quiero saber si le vas a decir ay espérate a mi hija termina tu historia perdón es que ustedes siempre me dio un odio te dio el odio yo quería decir solamente que la única vez que fui a un San Valentín con mi pololo mi único pololo que me regalaron esas rosas atroz y los bonitos de peluche fuimos a Santa Lucía es impresionante la cantidad de gente que va por olear el 14 de febrero al Santa Lucía pero ¿qué hacen en el Santa Lucía? se acuestan en el pasto y se besan ni siquiera hay pasto en esa guayata porque entiendo que los huecos vayan al Santa Lucía porque se pueden esconder y hacer sus chacachá pero la gente me daba besos yo le daba besos con esa persona yo le agarraba la mano le agarraba la mano solo eso y caminaba lo llevabas tú iba ahí por delante iba por delante vamos de chacachá esas parejas que van como abrazados y uno adelante y otro caminando así así andaba yo pero yo atrás tú andabas ahí atrás agarrándole como así la cinturita yo atrás así le andaba tú eres el que ponía la mano en el bolsillo del pantalón oh volgado bueno pero ahí iba y había mucha gente pero son muy amargados ustedes ya cállate ya no pero en verdad yo vengo a defender hoy día en el nombre del amor de San Valentín porque en nombre de San Valentín Trujillo porque según ustedes que es lo apropiado para hacer un día del amor si es que estuviera enamorado porque yo sé que hay mucha gente que no está escuchando y ubíquense que tiene comprado su oso blanco con un corazón rojo me parece muy bonito que tiene comprado está cultivando hace tres semanas una rosa en un agua celeste para que el agua quede celeste y ustedes diciendo ay nada más ordinario ay nada más feo ay nada más rasca ay las Marta en su casa esos son los panoramas que la llevan cuánta Marta quería asumamos te llevaron al Kentucky al mall si todo el rato te llevaron al Kentucky el combo amor el combo amor claro te llevaron a comer mucha gente va a celebrar eso así que no sé por qué ustedes son tan amargas a ver según ustedes que son tan elevadas cuál es un panorama adecuado para un día de San Valentín quedarse en la casa quedarse en la casa y no ver a nadie porque tú amas todos los días Fernando Fernando uno ama todos los días no tiene por qué ser ese puro día donde hay tantas ordinarías en el aire tanta contaminación como irse a comer esas copas colosos como con el agua yo eso haría si me preguntáis ahora yo haría eso una copa colosa yo totalmente con esas hojas de aloe vera todo un hueá con esas hojas de aloe vera tenían como una hoja de aloe vera no sé qué hueá tenían pero tenían una cuchara de plástico larga bueno yo debo reconocer es que a mí me alata todo lo que dicen ustedes porque yo tú eres muy romántica hizo todos los regalos que nosotros dijimos que eran vulgares no, no todos pero yo alguna vez estuve enamorada y tenía un corazón sano ¿qué pasó? no lleno de hiel como lo tienen ustedes ahora no lleno de colesterol ni triglicéridos no, mi problema es el tiempo el tiempo me ha hecho muy mal sí, pero es que parece que lo han decepcionado mucho porque yo alguna vez yo amé con toda la ilusión de quien ama por primera vez ¿a un varón o una? a un varón a un varón y tuve un pololeo muy ordinario hemos todos tenido un pololeo ordinario aparentemente menos Matías no estoy diciendo que mi pareja fuera ordinaria sino que yo también los dos es como pero una forma de amar que estoy descubriendo y fue linda y me pongo por eso esta vuelta inesperadamente me voy a poner del lado de ir a comerse la copa del bromísimo el coloso el coloso o comprarse un box en el Kentucky Fried Chicken y quedar con diarrea y no poder tener ni la más mínima intimidad ese día por haberte pegado la panzurrada que te gusta pegarte ordinaria por estar comiendo de más o esa caja llevarla al cine que es más buena igual esa caja gigante de papas fritas al cine si que cosa más buena con tu con tu pareja no pero yo lo hice y no sé si juzguenme si quieren pero yo entiendo donde fuiste que hiciste si por favor el Kentucky Fried Chicken de el paseo de las palmas atrás cual es el paseo de las palmas de la cura ya el que está cerca del Foxy el que está cerca del Foxy también fui para el centro una vez y que hiciste en el centro un gravísimo viste la copa con loso copa con loso se comió las hojas de aloe vera se llevó para la casa se la llevó para la casa de recuerdo la hoja de aloe vera tú le sacas del interior y te la ponías en el hoyo para que te lubrique para adentro para tener la intimidad pero lo hice y me sentí weona y no me regalaron el globo que te regalaron ya cuenta el tira por favor me regalaron el globo obvio que te regalaron el globo si son los regalos de San Valentín además que si es que yo creo que es obvio que te regalaron weona como obvio que si ay quien fue yo estoy metida tu sabes quien fue en el fondo de tu corazón tu sabes quien fue fuiste tu porque fuiste tu puerca asquerosa fui yo vulgar yo no como carne no te hubiese llevado esa wea a donde le hubiese llevado tu que eres tan elegante yo lo hubiese llevado a fue un pololo que tuve a donde le hubiese llevado a la plaza pero y tu con tu primer polola no tuviste cosas cursileras muchas muchas yo alguna vez conté que le hacía tarjetitas no y le quemaba y los bolos si lo hice lo hice una o dos veces yo le escribía poemas pero hasta algún punto dije nunca hacer ese tipo de regalos te hace ver como un infante si pues yo era un infante tenía 17 años dice 6 años una cosa ya pero una persona de 25 no ya no no de 25 no pero hasta los 22 no tampoco ya pasaron hasta los 18 no yo voy a relativizarlo aquí porque tu puedes haber tenido tus pololas lesbianas porque se te notaba mucho pero uno que salió del closet a los 20 años ah bueno está bien el primer pololo el segundo pololo el primer pololo el primer pololo el primer pololo el primer pololo y el primer pololo ninguno más pero hicimos hicimos un par de esas cosas cursiles y no me siento avergonzada porque amábamos bien a ti que te han regalado hartas cosas que me han regalado me han regalado pues a San Valentín estamos hablando si no mentira a mi me regalaron siempre me terminan o antes de mi cumpleaños entonces paso el huevo solo o antes de la festividad de fin de año o sea siempre el verano estoy solo siempre el verano estoy solo en el invierno es que yo puedo estar más mira y este verano puta que hay que hay hecho cosas pero nadie me ama yo te entregué el regalo más preciado su barriguita tu diarrea tu diarrea un surubio tu lulú tú estás pololeando si estuviera aquí tu polola que haría y pon 14 la saludai no yo creo que de verdad me voy a comer una copa de helado coloso insisto de comer helados pero no celebro si nosotros no celebramos ni los meses mira con cuidado celebramos el aniversario y eso que ni siquiera mucho porque vamos a comer nomás siendo honesto yo ya estoy y aquí me voy a poner desde otra vereda celebrar los meses después que ya llevas más de 6 no 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 denota una necesidad denota una persistencia denota una ordinariedad de tu parte ya llevaste 6 meses basta pero tú que no has podido consolidar una relación que dure más de 4 meses celebras el mes porque te falta amor en tu vida porque te lo digo porque soy igual porque le pasa me falta mucho amor y lo he hecho toda mi vida no pero después cuando ya llevo ahí dos años no celebra igual no celebra ni siquiera en la universidad no celebra ni cumpleaños yo no estoy soltero yo celebraría los 7 años porque eso quiere decir que ya es para toda la vida no después viene la crisis del séptimo año si pues por eso tú sabes cómo se pone la cosa los 8 los 8 años los celebrarías cuando te duró el 8 años marín desgraciado lo más preciado que tuviste no supiste cuidarlo cuando tuviste no se cambia carne por char mira yo cada vez que me levanto en la mañana y veo al Fernando tomando desayuno o estaba en el sillón y digo gracias 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 por haberme liberado por recibirme por haberme liberado por recibirme por haberme liberado en tu departamento por haberme liberado no puedo darte más que las gracias pero solo por eso ya y a quien le tenés con quien pasar tú 14 de febrero ahora no sí tengo pero algo va a pasar algo va a pasar porque tú esto no quiero ay no puedo cómo puedo decirlo qué cosa y es maraca porque tú eres maraca no tú no tienes uno o dos para pasar el 14 de febrero tú estás llena de invitaciones se sabe en cuál de todos va en cuál de es que no sabe elegir gente público quiero decirles que no es verdad a ver pero te han hecho alguna invitación no ninguna porque toda la gente con la que me he involucrado que tú dices que yo soy tan maraca todas hemos hecho de todo principalmente así que no vengáis a decir como que no dijo nada ay ya sé yo soy tan acá ustedes quieren yo soy tan acá la que no sabe la que aquí le pasó y que no sé qué no dijiste nada no a ver a ver a ver primero que todo no tengo nada no tengo nada yo mira todas esas las que no tienen nada porque tienen pareja y toda la hueá no tengo ay déjate mentir ya me tenía hasta acá hasta la colonia déjame mentirle a tu gente pero cuenta ¿le va a decir al público? no le va a decir al público no se sigue haciendo la hueona no pero si estamos en otro tema que es que te invitaron que te no invitaron a te invitaron no no me da cuenta cuando no te invitaron a hacer algo mira yo te voy a empezar porque toda esta gente con la que me involucrado tenía un tachangousito no me ha vuelto a hablar un charangou no me ha vuelto a hablar no te ha vuelto a hablar ninguno todos son unos vulgares ninguno y el hombre del que le tenía como un salchichón cerveza el hombre que tenía uno en turín ah no porque así se refiere a su pareja así de ordinario por eso le conocimos el hombre el salchichón cerveza ese que me dejó pero damnificado me dejó damnificado como dos semanas amiga ya estáis de pasiva acuática ya sí como el lado izquierdo anal el cérvico anal lo tenía pero destruido el cérvico anal el lado derecho el izquierdo lo tenía pero destruido así que no volví a involucrarme en esas cosas no sé en qué estoy no obstante no como que salgo con un cabro ahora sí y te invito a salir para el 14 no es que salgamos salgamos sino que nos vamos a tomar una cosita sale su besito más nada más más nada más no has conocido a Aronto con ese no cuántas citas uno ya de adulto debería salir salvando a la gente que es asexual o muy grisexual o muy demisexual claro pero en una persona alosexual cuánto alosexual que está dentro de la norma cuántas citas habría que esperar para que traga atrás yo lo hago al tiro perdón que sea así y cuántas te empiezas pero es que yo he tenido un par de he salido con gente y durante esas citas digo como ya si está bien estamos esperando para conocernos y él empieza a ponerle un relato encima para justificar que no esté culeando soy yo que no esté culeando pero después de cuántas citas una ya tiene que pegarse la preocupación Catalina tú que tienes más experiencia yo tengo mucha experiencia y por eso yo estoy pidiendo el tiempo nunca más voy a perder el tiempo entonces yo me la culeo inmediatamente perdóname que sea así y así de maraca también porque yo no puedo perder el tiempo pero si fuera el caso yo creo que a la segunda ya debería pasar algo por lo menos su agarrón de segunda o tercera si tú cuántas llevas vas a ver nomás cinco ah no yo te hubiera dejado ya tú no me pasas el chico yo te dejo a la segunda cita no soy yo se sabe si no soy mamá no soy yo la otra persona la rajal Matías sale en los trípticos de Turbús porque es lo más visitado de Santiago y está siempre abierta cállate marico recién empecé recién empecé de hecho ha pasado solo una persona en mi zona cerviconal el del salchichón cervecero el salchichón cervecero así que no ha pasado a nadie más oye pero cinco es harto y quedé danificado bastante y cinco tú no decís que y tú vas a seguir saliendo con esta persona espera pasar San Valentín con él quizás no sé es que somos como no sé es que yo ya no entiendo pero como sí nos llevamos bien pero pensé pasar a San Valentín con él no me dijo ¿qué te dijo? yo estaba como viendo una wea estaba viendo lugares donde llevan una wea dice copa coloso ¿qué película podemos ir a ver? todo y comprando cooler para meter la comida y llevarla al cine la wea es que estaba viendo como una wea de San Valentín en el Instagram y de repente como que me cago en la risa y se la muestro y me dice así como por favor no hagamos nada ese día y yo así como ooooh o sea ni ese día ni un otro día no te quiero ver más te puedes retirar sí de hecho termina de ser el aseo yando te pido el uve lo tengo abajo jamás he celebrado un San Valentín te ha pasado harto eso de que la gente te dice como por favor no hagamos estas cosas que en realidad tú ni siquiera has pedido hacer que wea ¿por qué hacen eso? no sé es cosa de hombre por favor Matías no te obsesiones conmigo oye yo no sé Matías nosotros no somos nada oye pero es que escuático yo no sé porque me piensan como que estoy enamorado te están mostrando mi solicita quizá ¿cómo solicita? muy dispuesta muy on call muy maján ah yo siempre muy maján yo siempre yo siempre voy a todas a todas a lo mejor por eso sí pero no quiere decir no quiere decir que yo esté enamorado tampoco porque me pasó hace un tiempo atrás también con nuestro cabro que me decía así como que lo miraba con cara enamorada ay conchetumane como como no sé me dijo millones de cosas así como que medio como que me pidió por lo leo y medio como que me terminó en el mismo momento y yo quedaba como con cara así como es que esa persona espejeó contigo nos conocemos hace 16 horas porque como los zapatos hace 16 horas ¿por qué me estás diciendo todo esto? era como los zapatos porque ese hombre también tenía la punta cuadrada oye pero eso no sé yo tampoco soy como tan demostrativo así como de o sea soy cariñoso y abrazo a los hueones pero no soy como un hueón que diga así como quiero tener alguna hueá contigo porque que una quiera tener una relación no quiere decir que sea precisamente con esa persona quiero que les quede claro mariculiao así que no se vayan a asustar ni ninguna hueá porque no quiere decir que sean usted yo con usted las puedo estar pasando bien pero yo tengo que hacer trabajo en logística también he dicho hay con las que son para casarse con las que son absolutamente absolutamente no por eso viene con el tiempo y si pero yo no quiero como que me digan al tiro como oye hueón si yo ni siquiera estoy como texteando así como oye que estoy haciendo juntémonos hoy día veamos es que yo creo que es una cosa muy como de hombre porque me ha pasado con amigas heterosexuales que les pasa muy parecido y es como maricón nunca te he dicho nada como que es porque los hombres tienen esta cuestión narcisista muy fuerte pero heavy como que le piden por oleo igual que a ti le piden por oleo y al mismo tiempo le dicen no pero no vas a sufrir mucho conmigo si eso me voy a decir que no era mi pero yo iba en un avión iba una señora con dos hijos una niña y un niño y era tan notorio la diferencia y dije esta voy a hacer a genética no es cultural como el niño como ay mira mamá lo que tengo acá mira esto mira la niña pielita en su mundo y como se le enseña a los hueones que tienen que ser el centro del hueveo que terrible hueón y que te pateen más encima que te pegan por oleo y te pateen en el mismo momento lo encuentro terrible lo encuentro terrible amor y tu amigo que va a ser para el 14 de febrero yo sé que estás solita pero estoy el 14 de febrero ay tengo show en el comedy ah estupendo para todas las enamoras porque he estado sí he estado pensé que me iba a tocar viaje ya he estado últimamente muy viajada sí muy recorrida quizá mi situación actual es media confusa porque estoy como viajando mucho con mi ex sí y de repente las cosas tienden a confundirse es que ya está ahí como digo yo es que si ya estamos ahí ¿para qué vamos voy a ir a hacernos los hueones es como vamos como pasarla mal y pelear o culiar entonces ¿para qué vamos a pelear? ¿y está ahí como en plan de volver? no estoy siendo como rata blanca mujer amante qué ordinaria si este capítulo no fuese ordinaria ponen una canción más ordinaria creo que soy la amante de mi propio ex mario como la doctora cordero y le pasó lo mismo lo dijo en una entrevista no te puedo creer ¿por qué? por fea por fea en realidad yo no celebro ya tampoco el 14 de febrero ni mucho menos vamos a ver qué onda porque de repente él es más ¿cómo hago? él es más sí oye ¿y tú crees que iba a hacer algo? ¿te dijo algo? no lo creo espero que no lo está esperando mira la carita tiene carita tiene carita de esperanza estoy esperando oye entonces tengo nueve semanas entonces han tenido entonces han tenido intimidad no voy a responder a tu invectiva ¿no te has dado cuenta Catalina que el Fernando está un poquito como más ¿cómo te diría yo? como con más testosterona no sé si puedo contar esto ¿con más testosterona? sí no sé si puedo contar esto anda muy se han dando vueltas testosteronado entosteronado dice le fue mucho el estrógeno bueno dejamos para otro café porque no sé si puedo hablar de esto de esta manera si a mí me preguntaron ¿cuál es tu rol? y yo dije tempura tempura porque viene frito ya huevona saluditos a la gente que lo está pasando mal dado todas las catástrofes que han pasado en el último tiempo en el país un abrazo a todos un abrazote les queremos nosotros estamos por nuestro lado cada uno aportando haciendo porque ya hay unas campañas que se están haciendo para que dividir si usted tiene también aporte y apoye a la gente que lo necesita guana de verdad es valga la redundancia necesario así es un abrazo un abrazo y besos y que lo pasen bonito en su 14 de febrero que sean amadas y amados y amades cuídense también por sobre todas las cosas y regálense lo que quieran no le hagan caso a este par de amargas osito de peluche blanco con corazón rojo regálenlo háganle caso al Fernando porque ahora ahora puede ser que se te desatrofien otras cosas se me desatrofiaron desatrofiaron chau chau Gracias por ver el video.